Ayuntamiento de Mérida supera la expectativa con la construcción de 300 pozos pluriales, rebasando la meta que se planteó en los primeros 100 días de la administración de Renan Barrera en la capital yucateca. Cabe mencionar que ante algunos días de cumplirse el plazo prometido, el director de servicios públicos del Ayuntamiento de Mérida, José Collado, dijo en entrevista para Grupo Eclipse que hasta el momento ya se han construido 100 pozos más de lo prometido y 6 aljibes en la ciudad de Mérida. El alcalde de Renan Barrera prometió poner a disposición de los ciudadanos 200 pozos y 8 aljibes ahorita en los primeros 100 días. Ya tenemos 6 aljibes terminados y 300 pozos ya realizados, o sea, estamos por arriba de la meta que nos propusimos. José Collado afirmó que para el próximo año se iniciará la construcción de rejillas y pozos en diversos sectores de la ciudad de Mérida. Estamos en coordinación con la dirección de obras públicas para hacer algún concurso el próximo año de rejillas y pozos, sistemas colectores de drenaje pluvial. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Xomara Padilla.